La joven influencer se encuentra bajo el foco mediático, como la mayoría sabe, María José Campanario y Jesulín de Ubri que dieron la bienvenida a su tercer hijo en común, al que llamaron Hugo, este pasado martes 7 de junio rodeados de un total hermetismo. Si bien familiares y amigos del matrimonio acudieron durante estos días al hospital jerezano para conocer al nuevo integrante del clan, fueron muchos los medios de comunicación que se preguntaron en qué momento la hija mayor del torero y la odontóloga, Julia Janeiro, se apersonaría para ver a su hermanito. Tres días después del nacimiento, la joven influencer viajó hasta Jerez de la frontera en compañía de su novio, Tommy Rossi, para conocer en persona al recién nacido. No obstante, medios como la revista Semana capturaron el comentado accionar de la muchacha a su llegada que, a decir verdad, podría disgustar a sus padres. Jules no ha sido nada amable al llegar al hospital donde aún se encuentra ingresada su madre, María José Campanario, tras haber dado a luz a su tercer hijo. De esta manera, el semanario citado hizo especial hincapié en la controvertida llegada de la Instagramer de 19 años y el futbolista del Getafe ya que no sólo se negó a dar declaraciones, sino que se presentó de malas formas en el centro médico. Finalmente pasando por alto que no saludó a los reporteros allí congregados, el periódico en cuestión destacó que Julia Janeiro dejó atrás al yerno de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, ingresó al nosocomio de manera inmediata y terminó dándola de callada como respuesta. Dale play al vídeo y verás su reacción.